Bueno, poder dibujar las orejitas de Mickey con la varita mágica fue un sueño cumplido. Soy Nido Messina de Vía y estás viendo Disney Channel. Las orejitas de Mickey Mouse, cómo olvidar ese momento. Fue muy divertido, fue también muy emocionante. La primera vez que me tocó dibujar las orejas de Mickey fue como el día. Uno, dos, tres, probando. Fue una cosa muy guay de enterarse porque es como una cosa que siempre has visto de pequeño y siempre como que has hecho de pequeño. Es como el... Estás viendo Disney Channel. Daniela, toma uno. Estás viendo Disney Channel. Es magia, creo que es magia. Es imposible no viajar en el tiempo y tener esa sensación que uno tenía cuando era chico y estaba frente a la pantalla de Disney viviendo momentos tan mágicos. Yo ya había hecho en mi casa imaginándome desde chiquita muchas veces. Cuando es chico y ve Disney Channel empieza a soñar o me imaginaba estando ahí viendo referentes. No sé, veía películas como High School Musical. Yo era súper fan de Camp Rock y veía a Demi Lovato y veía a todos mis cantantes y actores favoritos. Veía a Hannah y a Selena y a todos ellos haciéndolo y decíamos como, ok, bueno, sí es fácil y lo practicábamos. Bien, ¿no? Cuando era chiquita veía a Disney Channel, obviamente todo el tiempo me encantaba ver a Hannah Montana, a los gemelos en acción. Todos los artistas de High School Musical fueron los primeros referentes para mí donde siempre llegaba al colegio y bailaba todas las canciones. Era muy fanático de Saquefron, me creía Saquefron. Eso va. Yo con mis amigas siempre tenía como ese sueño de jugar y hacer la varita y decir. Hola, soy Agustina Palma de Vía y estás viendo Disney Channel. Me acuerdo de ver mis ídolos haciendo la orejita y estar ahí en ese momento fue muy especial. Y ahora están haciéndolo tú. Es muy raro, pero muy cool. Se formó toda una familia, nos reímos, hacemos chistes. Y que ya estén en la tele y que ustedes lo puedan ver es un sueño, un sueño cumplido. Es como un gran logro. Yo desde chico soy muy fan de Disney y eso fue como el touch. Pling. Disney es una cosa muy grande y la verdad que poder formar parte de ello es una locura. Es como una responsabilidad que hay que hacer y seguir para poder demostrarle a todas las personas que nos ven que también se puede. Es increíble, es una alegría enorme y espero poder seguir haciendo por muchos otros años y muchos otros proyectos. Así que me pone muy feliz, es un sueño cumplido de todos nosotros y me pone muy contenta, muy emocionada. ¡Suscríbete al canal!